Para mí, como agriculturalista, este es un problema grande, porque cuando nos urbanizamos básicamente decimos, ahora vamos a depender de menos personas para alimentar a la gente que vive en las ciudades. Así que el gran dilema de la agricultura es este, ¿intensificamos o extensificamos la agricultura? Lo que esto significa es si aumentamos la producción en la tierra agrícola existente o si expandimos la frontera agrícola, si expandimos la frontera agraria. Mencione algunos conceptos clave de los que les quiero hablar. Este es uno, que la seguridad alimentaria tiene que ver con disponibilidad, o sea, tener suficiente comida, producir suficiente comida o poder importar suficiente comida. Acceso. Esto tiene que ver con los ingresos. Esta es la capacidad de los hogares de poder comprar comida. La utilización. Uno puede tener la comida correcta, pero puede que el cuerpo no la esté utilizando. Por ejemplo, si uno promueve un programa agrícola, si uno promueve un programa de nutrición, uno tiene que promover también mejores servicios de salud a la vez. La estabilidad es importante, sobre todo en esta era de cambio climático, debemos ser conscientes de esto. Y la sostenibilidad es hacernos la pregunta si la producción es algo que puede continuar entre un año y el siguiente y por muchos años. La transformación estructural es exactamente lo que estamos viendo en todo el mundo. Significa que estos tipos se mueven para acá. ¿Por qué se mueven para allá? ¿Por qué se trastean para allá? Hay dos maneras de trastearse a la ciudad. Una es que la vida ha mejorado en las zonas rurales. Uno tiene más educación. Uno tiene más ingresos. Y uno ya puede mandar a sus hijos a estudiar. La transformación ordenada es algo que ocurre naturalmente. Y de ese modo la gente se va yendo del campo. La población del campo comienza a bajar. El otro ejemplo es cuando es desordenada. Y puede ser el resultado de pobreza extrema. Cuando la gente simplemente ya no puede sobrevivir en zonas rurales. Y desesperados van a las ciudades, viven en tugurios. Porque incluso si las condiciones son terribles, probablemente es mejor que morirse de hambre. El mundo agrícola y el sistema alimentario está en medio de una especie de transformación en cuanto a la manera como se vende la comida. ¿Cómo se vende la comida? Lo llamamos la revolución del supermercado. Con la revolución de las ventas al detal o la revolución de la cadena de abastecimiento. Y esto, los motores de este cambio son la urbanización y también los patrones alimenticios que están cambiando. Tenemos factores de la oferta, de la demanda y factores que median entre los dos. La tecnología agrícola está cambiando drásticamente también. La manera como producimos alimentos. Conceptualmente, es muy importante pensar en la agricultura como parte de una cadena de valor. Y entender esa cadena de valor. Una clave para entender las cadenas de valor es entender el concepto de la competitividad, la capacidad de desarrollar y mantener la ventaja sobre los rivales del mercado. La globalización de los mercados. Habrá fincas grandes y pequeñas. La cooperación y la coordinación son importantes para la competitividad. Y ciertamente, cuando uno está hablando de pequeños agricultores, uno quiere que ellos se comuniquen entre sí y uno quiere que ellos estén bien integrados con la parte del comercio y el procesamiento de su cadena de valor. Y aprendizaje e innovación. Una manera de mejorar su competitividad es aprender de otros e innovar. Una parte clave de este ciclo. Este es básicamente lo que llamamos el ciclo del proyecto de la cadena de valor. Primero, selección de la cadena de valor, análisis de la cadena de valor, identificar una estrategia de competitividad, diseñar su programa y, por supuesto, monitorear y continuar el ciclo. La selección de la cadena de valor. Los puntos clave para pensar en la selección de la cadena de valor. Hay que tomar en cuenta la competitividad. Es decir, ¿existe un potencial razonable en el mercado para que estos productores sean competitivos? De pronto ahora no son competitivos, pero la pregunta es si hay potencial. Estos son temas económicos, pero también hay temas sociales. Porque yo creo que muchos de ustedes tienen un objetivo social también. O sea, ustedes no quieren solo mejorar la agricultura. A ustedes les interesa la gente, les interesan las comunidades. Entonces, ¿qué puedo hacer yo que pueda mejorar los ingresos de la gente? ¿Qué puedo hacer que reduzca la dificultad del trabajo rural, del trabajo agrícola? ¿Qué puedo hacer para mejorar la vida de las mujeres, por ejemplo? Los principios clave, competitividad, crecimiento económico y apalancamiento. ¿Qué quiero decir? Por apalancamiento. Maximizar la costo-efectividad de las inversiones. Alcance, costo-efectividad y el impacto.